Y un día ya no la vio, de tanto definirla desapareció y solo quedaron garabatos. Ella se quitó los zapatos y se fue descalza y lo dejó con la maraña que él pensaba que era ella y siguió su camino sin nada, pues ligera, vuela sin alas. Buenas, em dic Montserrat Freixas Rojas y estoy aquí para presentar-vos el primer libro, Pariendo palabras, pariendo palabras. Dia 363 de l'any 21. Em vaig quedar quieta y el camino me va encontrar. Pariendo palabras es la primera recopilación de poesía. Escrita durante los años 2019, 2020 y 2021. O sea, que a parte de estos poemas están escritos durante el confinamiento de la pandemia. Forman parte de un proyecto que inicié justamente el 2019, que consisteix a escribir un poema cada día de l'any. 365 días, 365 poemas. Y están escritos indistintamente en catalán o en castellano, ya que estos dos idiomas forman parte de mí, de los mis orígenes, de la meva infantesa. Y ese día llegó, todo terminó para volver a empezar. Renació de las cenizas y voló, la montaña la parió ermitaña y despertó en soledad, encontrándose por fin plena. Nada más necesitó, pues todo era ella. Y así, amor, amor a la vida, amor a l'amor, amor al suspiro, amor la pasión, amor el llanto, amor la risa, amor la calma, amor la prisa, amor el error, amor la semilla, amor las cosquillas, amor la caricia, amor lo desconocido, amor a todo lo que odiaba y amor a lo que ya amaba. Aquests escrits estan acompanyats d'imatges fetes pels meus dos fills, Bernat i Jan Govinda, el José Requena, que forma part del Cercle d'Astronomia de Tordera, i de la Irene Ruiz, que és una gran il·lustradora, com podeu veure aquí a la portada, amb aquesta imatge que per nosaltres representa el sentir-se a gust en la intimitat. I que te sorprendas a ti misma cada día de tu vida, i que te ames infinito, sin condiciones i te perdones, i que te animes i te apoyes a cada paso, a cada salto, en cada danza, i que te confies secretos debaixo de les sábanes, i que te regales verdades con el alma desnuda, i que seas de la vida, així, descalzo. I bé, un plaer per mi poder compartir aquest llibre amb vosaltres. És un llibre que he escrit amb tot el meu amor, l'he parit des del cor, i espero que us agradi tant, com a mínim, com a mi m'ha agradat escriure'l. Està publicat en el Círculo Rojo, és una editorial preciosa, m'he sentit molt ben cuidada per ells, en tot moment, de tot el procés, i el podeu trobar a l'AFNAC, a Casa del Libro, a Amazon, al Corte Inglés, i en algunes llibreries de la zona del Maresme, que és on t'ha visc ara, aquí en el Montnegre. Bé, moltes gràcies per tot, i espero veure-vos un altre cop aviat, presentant-vos el meu segon llibre. Gràcies.